¿Crees que Kuminga cause problemas porque los Warriors no le quieren dar el max contract? Sí, creo que va a pasar. Pero lo de que hubiera una noticia de que Kuminga no vaya a recibir un max de los Warriors me parece ridículo. Claro que no es noticia eso, esto era noticia tal vez hace dos meses. El momento en el que firmaron Kate Cunningham, Franz Wagner, Scottie Barnes y compañía y no firmó Kuminga era por un motivo evidente. Y es que no lo iban a firmar por el máximo y van a alargar las negociaciones y ahora lo veremos. Ahora en aproximadamente un mes, un mes y una semana, más o menos, es cuando se tienen que cerrar esas negociaciones extensiones de contrato de Novato. De hecho, en breves, un día de estos, sacaré un vídeo con mis predicciones para los jugadores que quedan, que todavía pueden firmar. Pero Kuminga lleva dando problemas, bueno, lo que dice Johnny Yuta, de hecho. Kuminga lleva dando problemas años porque siente que su rol no está a la altura, que es mejor de lo que le han permitido, bla, 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 bla. Kuminga, en parte tiene razón, en parte no, da igual. Kuminga no va a estar satisfecho con nada que no sea un máximo. Yo esto lo llevo diciendo meses ya. Pase lo que pase, Kuminga va a dar problemas este verano a nivel de tensión entre el equipo y el jugador porque él va a pedir un máximo y no va a gustar de ninguna otra cosa. De hecho, creo que Kuminga es un claro candidato a convertirse en agente libre restringido dentro de un año porque no creo que vaya a aceptar 5 años 170 millones, que es lo que vale. Y debido a esto, pues me parece que va a ser agente libre restringido en un año y ahí veremos si este año demuestra, pues se llevará al máximo.